Desde hace ya algún tiempo, poquito tiempo, ya sabéis que una de las cosas que tengo es el Macbook Pro, el de 14 pulgadas, mi querido Macbook. Y una de las cosas que he estado utilizando muchísimo a la hora de trabajar y editar vídeos ha sido el hecho de poder utilizarlo compartiendo pantalla. Y bien, hay dos formas que yo utilizo a la hora de tener una segunda pantalla, un monitor, en este caso mi monitor Dell, que para quien quiera saber quién es os dejaré por aquí el link del vídeo. Y bien, simplemente es un vídeo para enseñaros las dos formas que hay de utilizar una pantalla externa para vuestro portátil, ya sea el Macbook Pro, el Air o cualquier Macbook que tengáis. Solo necesitaréis un cable HDMI y en el caso de que vuestro Macbook no tenga entrada directa al cable, simplemente necesitaréis un adaptador donde poder enchufar el cable HDMI. Así que vamos a ello y os explico cómo se hace. Muy bien, pues aquí ya tenemos abierto el Macbook, entonces lo que vamos a hacer es, una de las primeras opciones que os voy a enseñar es poder utilizar la pantalla como una segunda pantalla. De esta forma vamos a tener dos pantallas para poder trabajar más cómodamente y, por ejemplo, tener en una pantalla estar escribiendo unas notas y en la otra estar viendo una película de la que estar escribiendo esas notas, para poner un ejemplo. Así que vamos a ver cómo se hace. Yo, por ejemplo, tengo aquí abierto mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y lo que quiero hacer es, mientras, por ejemplo, veo un vídeo mío del canal, estar tomando unas notas sobre ese vídeo. Es para poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer primero es encender la pantalla. Vale, ahora me dice que está buscando señal. En este caso, claro, no encuentra ninguna señal y con eso lo que tenemos que hacer es tan sencillo como conectar un cable HDMI a la pantalla y el otro cable HDMI al ordenador. En este caso, yo, el MacBook Pro, lo que tiene es que directamente ya tiene la entrada de HDMI, pero si en el caso de que no lo tengáis, lo que necesitáis es, por ejemplo, un adaptador tipo esto de aquí, que lo que tiene es las entradas que vosotros queráis y en la punta es el Thunderbolt. Con lo cual, ahora ya veis que lo que ha hecho es duplicarme mi fondo de pantalla. El fondo de pantalla es este el mío. ¿Qué significa? Que yo ahora mismo tengo dos escritorios. Tengo este de aquí y tengo el otro de allí. Escritorio 1 y escritorio 2. Con lo cual, si quiero poner esta pantalla, lo que tengo que hacer es tirarlo hacia la derecha. Y como vais viendo, tanto como lo tiro hacia un lado, ya me queda en el otro. Y si sigo tirando y tirando con el ratón, todo esto lo estoy haciendo con el ratón, si sigo tirando y tirando, lo dejo aquí. Por ejemplo, puedo abrir pantalla y aquí tengo ya lo que es mi canal, como lo podéis ver. Y en esta pantalla, por ejemplo, lo que podría hacer es utilizar, por decir algo, el page y abrir un nuevo documento, por ejemplo, en blanco, donde estar escribiendo aquí todo lo que yo quiera escribir sobre lo que veo en la otra pantalla. Entonces, para que no os liéis mucho, que a mí al principio me pasaba, a la hora de, sobre todo, manejar el ratón. Es muy sencillo. Vosotros ahora aquí veis que yo tengo esta pantalla aquí debajo y la otra arriba. Para que no os liéis un poco, es tan sencillo como teneros que imaginar que la pantalla es una. ¿Cómo? En este sentido. Esta pantalla tiene que, es como si fuera esto de aquí. ¿Lo veis? Ahora mismo son dos pantallas, pero os tenéis que imaginar que estas dos es la misma pantalla. Con lo cual, si yo el ratón lo tengo aquí y me lo llevo aquí, yo puedo utilizarlo aquí. Pero si sigo por allí con el ratón, el ratón lo usaré aquí. Y si quiero volver al otro monitor, o sea, a la otra pantalla, voy a ir hacia aquí con el ratón. ¿Lo habéis entendido? Es como todo es una pantalla. De esta forma yo puedo trabajar a doble pantalla y la verdad que a la hora de hacer multitasking y muchas cosas va genial. Bien, ¿cuál es la segunda opción que tenemos a la hora de utilizar un monitor externo? Es tan sencillo como esto. Hoy se ha apagado la pantalla. ¿Por qué se ha apagado? Si yo lo que quiero es utilizar el ordenador, el MacBook Pro en este caso, de base. O sea, como de ordenador de sobremesa. Y quiero utilizar solo esta pantalla, pero ¿por qué se me ha apagado? ¿Cómo tengo que hacerlo para que se me siga manteniendo aquí, pudiendo tener el ordenador con la pantalla cerrada? Pues bien, es tan sencillo como cuando tengamos el ordenador abierto, por supuesto, lo que tienes que hacer es seguir teniéndolo enchufado con el HDMI. Ahora me conectará aquí en esta pantalla. Vale, ya lo veis. Y lo que tengo que hacer es algo tan sencillo como esto, que es conectar el MacBook Pro a la corriente, en este caso con el cargador MagSafe. Yo al conectarlo a la corriente, lo que hace es que ahora sí puedo bajar y ya veis, automáticamente tengo mi ordenador, lo tengo en esta pantalla. Y yo lo tengo totalmente cerrado, con lo cual lo puedo poner a un lado, puedo coger la pantalla, por ejemplo, y utilizarla de ordenador. En este caso, lo que haría sería con el adaptador, que sería este de aquí, le puedo conectar un teclado externo y utilizar, ya veis, mirad si se ve bien, el ratón lo muevo totalmente. Y aquí ya tengo todo mi ordenador puesto aquí. De esta forma, a la hora de trabajar, también si solo quiero una pantalla grande y ya me va bien con una, pero me apetece, como os digo, tener una pantalla muchísimo más grande a la hora de trabajar, porque es mucho más cómodo que tener la pantalla pequeñita. Y es algo tan sencillo como, pam, conectas un cable, conectas otro a la corriente y ya está, lo tienes todo. Es mucho mejor. Pues bien, esta es una de las formas que hay de conectar las dos pantallas. Y desde el ordenador cerrado y la pantalla abierta de mi ordenador, os despido este vídeo, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Y si te ha servido de utilidad, por supuesto, darle un like, porque esta función, que a vosotros no os cuesta nada, para mí es mucho. Así que os mando un saludo muy grande.